En un auditorio Miguel Barragán Lleno, el gobernador del estado Ricardo Gallardo Cardona continuó con su programa de entrega de apoyos sociales consistente en mochilas, zapatos y útiles escolares con una inversión de 150 millones de pesos. El dinero del gobierno se gasta en las familias por cocinas, se gasta en becas alimentarias, se gasta en becas médicas para las mamás y se gasta en apoyo para la educación de los niños. Con este programa, se pretende también dotar de uniformes escolares a estudiantes del nivel básico para el próximo año y que serían maquilados con la creación de un programa de empleo para mujeres o bien con mano de obra de internos del penal de La Pila. En su mensaje, el gobernador Ricardo Gallardo nuevamente hizo una invitación para que la gente acuda a los eventos gratuitos que se llevarán a cabo en la Feria Nacional Potosí, la próxima a iniciar, a pesar de que expertos en el tema de COVID-19 han pronosticado que podría haber nuevos contagios en las próximas semanas. Gallardo Cardona afirmó que el objetivo de este programa de entrega de útiles escolares es mejorar la calidad de la educación pública en el Estado, principalmente en el nivel básico, al afirmar que resulta económicamente complicado para los padres de familia adquirir estos útiles al inicio del ciclo escolar. 350 mil mochilas, más de 100 mil pares de zapatos, más de 150 millones gastados, pero ¿saben qué? Es la mejor inversión que hemos hecho, porque es para nuestros niños de San Luis Potosí. Imagínense cuántos millones se robaban los gobiernos pasados, a los niños no les daban nada.